Hey, que tal a todos nuestros camaradas, antes de iniciar el video, quiero invitarlos a que le den like a nuestra página de Facebook, se suscriban aquí en el canal de YouTube Si ya están suscritos y ya le dieron like, no olviden compartir este video, ya que eso nos ayuda bastante Yo soy el Junior y disfruten el video Hey, que tal a todos nuestros camaradas, aquí los saluda el Junior y en esta ocasión les vengo a presentar este radio que es un RCI 63FFD4 Este radio se lo preparamos para nuestro compa José Urbaez, este es un 63D4, uno de los radios más grandes actualmente, el cual ya tiene el amplificador de MOSFET RT1 Este radio está acompañado de esta bocina en color azul, el cual hace juego perfectamente con el enfriador en la parte de abajo en color azul Y la caja de llamadores, de igual manera tenemos iluminación en color azul en este radio La caja de llamadores como podemos ver tiene todas las perillas con punta de brillante Doble barra de LED, esta caja tiene 30 llamadores de entrada, 6 músicas de fondo De igual manera las perillas con punta de brillante en color azul Y iluminación LED detrás de cada una de las perillas También tenemos iluminación en el enfriador Tenemos una barra de LED que está apuntando hacia abajo El ventilador con iluminación LED en color azul Por los laterales podemos observar tapaderas completamente cromadas Para que sigan el frente cromado y sigue aquí en las tapas cromadas Cubre tornillo cromado también Base de uso rudo completamente cromada Sus perillas para sujetar el radio a la base con punta de brillante cromada La caja de llamadores también tiene detalles en cromo Como podemos ver ahí las líneas que tiene con cromo Bien, vamos a escuchar algunos de los llamadores con los que cuenta este radio Este es el llamador de entrada número 1 Como podemos ver tenemos una barra de LED también en la parte de abajo De esta barra de LED la podemos controlar en la parte de atrás del radio Tenemos un switch para encender, apagarla o cambiar los efectos De igual manera la barra de la caja de llamadores tiene su control Encender o apagar y cambiar efectos Vamos a escuchar otro llamador de entrada Un llamador más Otro llamador Esos son algunos de los llamadores de entrada con los que cuenta este radio Vamos a escuchar las músicas de fondo Y esta es la música de fondo número 1 En la parte de en medio tenemos el control de volumen Esta es la segunda música de fondo Esta es la tercera 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 música de fondo Y esta es la tercera música de fondo Seis músicas de fondo, treinta llamadores de entrada En esta ocasión solamente les mostré algunos ya que mostrar todos los llamadores sería un video bastante largo En este RCI 63FFD4 El cual como les comenté preparamos con su bocina exterior La cual está en color azul completamente Aquí la podemos observar completamente Azul y cromo para que haga juego con el radio a plenitud Pues este es el radio 63FFD4 Si tú quieres un radio como estos Puedes ponerte en contacto con nosotros al 619-454-2902 Yo soy el Junior de MrXCVShop Y nos vemos la próxima ¡Suscríbete al canal!